Witsi Witsi Araña Witsi Witsi Araña Subió a su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió Witsi Witsi Araña Subió a su tela araña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y Witsi Witsi Araña Otra vez subió Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá Tres pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá Dos pececitos se fueron a nadar El más pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá Un pececito se fue a nadar El pequeñito se fue al fondo del mar Vino un tiburón y le dijo Ven acá No, 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 no Porque se enojó mi mamá El pájaro carpintero se puso a martillar Haciéndole un agujero a un gordísimo pera Las peras le reclamaron Gritando a más no poder Si sigues martillando Nos vamos a caer Si sigues martillando Nos vamos a caer Chau 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 Chau